Hola Reusplay, mire, es que he hablado con tus compañeros también y me han dicho que vais a construirme un parque nuevo, eh, casi, porque mi parque está aburrido y no viene nadie, así que por favor, compadreetes, arreglarme el parque de atracciones, que me arruino. Trolino, Trolino, Trolino. Dígame. Soy Reus, ¿dónde estás, tío? Que ya estoy en el parque de atracciones. Estoy ya llegando, estoy en la entrada casi, mira. Ah, ah, hola, Trolino, Trolino, madre mía. Hola. Hola. Menos mal que estar aquí. Uf, ¿a ti también te llamó también el dueño del parque? Me llamó, me llamó. Bueno, pues ya, pues vamos a entrar. A ver, te voy a enseñar un poquito porque me dice que tenemos que hacer un parque de atracciones. Con cuidado por aquí, pasa por aquí. Que tenemos que hacer un parque de atracciones. Pero, esto está vacío. Tengo una caca. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho un mapa? ¿Un gigante? ¿Pero cómo puede estar así de vacío todo esto? Porque no hay gente, está en la ruina. Pero que no hay nadie, lo van a tener que cerrar, madre mía, qué ruina. Por eso no se han llamado. Mira, nada más que tienen los trabajadores aquí vendiendo cosas, madre de Dios. ¿Pero qué vais a vender? Si no hay ni Dios. Madre, vamos, Trolino, vamos, vamos, vamos. Ay, vamos a ver una atracción. A lo mejor en las atracciones sí que hay gente. Vamos, vamos, corre, corre. Mira, aquí venden palomitas. Señor, normal, mira, tiene el cubo vacío. Sí que no va a vender ni una. Bueno, anda, vamos. No, yo quiero palomitas. No, pero luego te compro una, luego te compro una. Trolino, vamos, vamos a la atracción. Quiero palomitas. Pues no se escucha, no se escucha nada, ¿eh? Vamos a entrar, anda. A ver, por aquí. A ver, está vacío. No hay ni, no hay ni, no está funcionando. Ah, sí está funcionando, pero... Habrá agua, digo yo. Aquí hay alguien, mira. ¡Qué aburrimiento de parque! No me gustas. ¡Tú fuera aburrido! ¡Es el hacke! ¡Hacker asqueroso! ¡Gañetas! ¡Los compas! ¡No, las galletas no! Bueno, las galletas, que no seas del trolino. Siempre igual. ¡Hacker, hacker! ¿Qué? Que tenemos una misión y... Trolino, tengo una idea, tengo una idea. Eh, tenemos una misión para ti, hacker. ¿No querías ser compa? ¿Qué? ¿Compa? Sí, sí, sí. ¿Querías ser compa tú, verdad? ¡Qué granido he tenido! Eh, pues podrías ser un compa si nos ayudas. ¿A qué? ¿A qué? Mira, nos han mandado construir una grana... ¡Pero deja de romper el parque! ¡Que no me gusta! ¡Este parque es más aburrido que los vídeos de Invictor! ¡Qué asco! ¡Para, para! Si nos ayudas... ¿Qué haces? Pero para ya, pesao. Si nos ayudas a hacer una atracción de agua súper guapa en el parque, te dejamos ser un compa. ¿Ah, sí? ¿En serio? Te lo prometo. Sí. ¿Verdad que sí, Trollino? Sí. Sí, sí, seguro. Segurísimo que sí. ¡Seguro! Suena súper fiable. Sí, sí, os ayudo. ¿Cómo no te vas a fiar de unos compas? Claro, claro. Yo confío mucho en vosotros. Pues venga, vamos, 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 vamos. Venga, que vais muy lentos, venga. Claro, como tú vas volando. Es aquí. Como tú vas volando. He comido demasiadas galletas. Tengo una idea. ¿Hacker? ¿Qué? ¿Y si para construirnos ayudas y nos pones un poquito en modo Dios un rato? ¿A que no tenéis ni modo Dios? No, así puede ser más. Sí, sí, os lo doy, lo doy. ¿Cómo era? ¿Olé? Barra, tranquilo. ¡No! Así no. Así no es, tonto. ¡Eso es el comando negra! Siempre me vale lo mismo. ¡Qué tonto! Espera, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo era, cómo era? Tengo modo Dios. Vale, perfecto. A mí, a mí, a mí. Ah, también. También lo tienes. Vale, pues chicos, tenemos que hacer cada uno una construcción a ver cómo nos sale, ¿vale? Eh, Trolino, pues da lo mejor de ti. Vale, vale, yo soy muy buen constructor. ¿Y tú, Hacker? Yo soy el mejor constructor. Exacto. Voy a hacer el mejor pedacuático para ser un compadrete. Uh, vale, vale, vale. Pues tenemos el tiempo necesario, suficiente y justo para construir, así que el tiempo empieza en tres, dos, uno. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya está! ¡Venga, voy! A ver qué haces, Hacker, que te estoy vigilando. Eso es, Hacker. No, no me decides. Oye, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué se siente al ser un compadrete? Eh, ¿qué se siente, Trolino? Díselo tú. Se siente muy bien, mucha felicidad. Es que ahora me levanto por las mañanas enfadado. ¿Por qué? Siempre. Pues porque pienso que podría ser un compadrete, pero en realidad os odio. ¿A qué no sos? ¿Cómo nos vas a odiar? ¿Qué nos odias? Solo deberías de odiar al Mayo. Al Mayo, claro, pero los demás somos buena gente. El Mayo es el único que me cae bien, porque os ocupa. Pues yo creo que... Por eso me cae mal a mí. ¿Por qué? Creo que te estaré equivocando de bando, eh, para ser un compa. Os lo voy a compensar con el parque acuático, no os preocupéis. Sí, pero lo van a hacer genial. Sí, 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 sí. Os va a encantar. Vale. Trolino, ¿tenéis ya la idea qué van a hacer? Eh, sí, 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 tengo la idea. Pero no vayas a hacer un plato de galletas o algo así, que te conozco, eh. No, ya me lo he comido todo. ¿Te has comido todas las galletas? Todas. Y quiero mis palomitas, que me las prometió antes. Sí, pero primero tienes que construir una muy buena atracción, ¿vale? Si la construyes, te... Bueno, vale, te la compro igual. Yo voy a buscar las palomitas. No te puedes ir. Oye, eh. No vale mirar mi construcción. ¡Asqueroso! Que no la estoy mirando. ¡Lo mato, lo mato! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Lo he motado! ¡Asqueroso! Pero porque me matas, que quiero las palomitas. ¡Hacker, no lo mates, hacker! Y yo ya lo dejo vivir. Si en realidad lo odio al trolino. Lo cabe muy mal. ¿Por qué? ¡Oh, macho! Que me odias. Porque nunca me da galletas. Pero porque son suyas. ¿Y si te comparto dos palomitas? ¿Dos? ¡Ay! ¡Dos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Voy contigo! ¡Ojo de nada! Prefiero caerte mal. Antes que comparte las palomitas. ¡Ah, le quieres poner agua! ¡No, no, no! ¡No, agua, no! Sí, sí, sí. Que no, que no, que me he equivocado, que me he equivocado. ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡Que no veo nada! ¡No! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡No! ¡Qué... ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡No puedo arreglar! ¡Lo puedo arreglar! ¡Lo juro! ¡Lo juro! A ver... ¡Arregla esto! ¡Que me has destrozado la posición! ¡¿Cómo irá?! ¡Así! Barra arreglatin. ¡Pero! Barra arreglatin. Tronino, ¿qué haces dando vueltas? ¡Que vengo de las palomitas! ¡Qué malo estoy construyendo, hacker! ¿Podrías ayudarme un poco? ¡Pero si ya te ha ayudado! Pues un poco más. No. Más no. ¿No? Que luego... Te sale mejor que el mío. Bueno, vale. Como es de lana, lo único que puedo hacer es quemarse. ¡Que no me pongas eso! Sí, sí, que va a quedar súper bien. ¡Que se quema, tonto! ¡Sí! ¡Adiós a la construcción del río! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡No se está quemando, tontorrón! ¡Eres malísimo de hacker! Bueno, chicos, a mí me quedan solamente... Dos líneas de nada. Me quedan ya dos líneas de nada. Aquí. ¿Cómo vas tú, Trolino? Yo ya lo tengo. ¿Ya has terminado? ¿Ya? ¿Tan rápido? Yo sin querer, así con el rabillo del ojo... Con el rabillo del ojo he visto... He visto un poquito qué es lo que puede tener Trolino. Y no me gusta un pelo, ¿eh? ¿Por qué? No me aviso. No me gusta un pelo lo que he visto. Trolino, tramposo, tramposo. Está muy chulo. Aquí el único que puedo hacer trampas soy yo. Y las haces mal. Pues fíjate tú cómo pueden hacer trampas. Vale. Por lo mío, de momento, creo que hemos terminado. Me falta poner el agua. ¡Hala! ¡Qué chulo! Pongo el agua por aquí. Ahí va bajando el agüita. Y aquí pongo escaleras. Escaleras para subir. ¿Por qué? Porque es a la antigua. A la antigua a usarlo. Pues lo mío va a ser mucho mejor. ¿Sí? ¡Mucho! Sí, sí, sí. Tus escaleras van a ser caca. Al lado del mío. Joder, pero digas eso. Vas a la antigua. ¡Uh! Vale, vale, vale. Yo creo que mola. Y si. Se vais a convertir en un compa. ¡Jujujujo! ¡No! ¡Por fin! En un compa. ¿Cómo que no? Que sí, Trolino, que sí. Trolino. Ah, sí, sí. Que sí, se va a convertir en un compa. Bueno, pues yo creo que he terminado, ¿eh? Así que tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Pues manos arriba, Trolino. Has terminado. Empezamos por el tuyo, ¿vale? He terminado. Venga, vamos a verlo. Hacker, hacker. Vamos a ver el del Trolino. A ver. Venga, voy. ¿Qué es el Trolino? Yo no quiero ver el suyo. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿De toboganing? Se nos está riendo en la cara. El Trolino este. ¡Fuera! ¡Eh! Pero que lo has roto. Claro que lo has roto. Es una caca esto. Toma, cartel pa' ti. Pero ¿por qué lo rompes? Ni lo habéis probado. Bueno, venga, construyelo de nuevo. Total, se ha tardado un segundo. Era una obra de arte. ¡Míralo! ¡Lo ponen en un momento! ¡Hala! Lo he vuelto a construir. Tírate, tírate. Venga, vamos a tirarnos. ¡Uy, qué divertido! ¡Pero Trolino! ¡Hala! ¿Cómo que hala? ¡Mola mucho! Tírate tu hacker a ver que te vea. ¡Qué asco! A ver, yo me tiro, yo me tiro. A ver. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo que...? Está guapísimo. ¿Qué pelota es el hacker este? Me ha gustado mucho Trolino. Gracias, hacker. Anda, venid que os voy a enseñar el mío. Subir por aquí. Venid, venid. ¡Ostras! ¡Hala, qué grande! Son unas pistas blandas. Y tenéis que coger de aquí, de esto, de aquí. Tenéis que coger una barca, ¿vale? Vale. Coges una barca y subís para arriba. Se tarda un poco. ¿No se puede subir para abajo? No, se puede subir volando. También, sí. Pero si esto es muy aburrido, tu tobogán. ¿Pero quieres llegar arriba primero, pesado? Media hora subiendo. Pues porque merece la pena. Mira qué altura. ¡Ostras! Entonces ponéis el barco y os tiráis. ¡Vamos! ¡Me tiro, me tiro! ¡Hola, cómo volaron! ¡Uy, sí! ¡Qué divertido! ¿No ha gustado? Me está encantando la tuya. ¿No te ha gustado? No. Mira, qué aburrido. Y sin barco haber tirado sin barco. Pero, loco, pero si es mejor el mío que este tarda media hora en subir. ¡Sí, no me ha gustado! ¡Tirado sin barco! ¡Espera, espera, espera! ¡Mira sin barco! ¡Eh! Lo que no os ha gustado es la subida, ¿verdad? Sí, la subida no me ha gustado. ¡Pues mira el mío! ¡Vamos a por el mío! ¡Oh, no! ¡El mío tiene una sucia automática! ¡Hola! ¡Dame, dame, dame! ¡Yo quiero subir, yo quiero subir! ¡Yo quiero subir! ¡Uno para el Rius! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Para el Trolino no hay! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡¿Cómo que no?! ¡Eh, como mola! ¡Vamos, toma! ¡Dame, dame, dame! ¡Vamos, Rius, sube! ¡Vamos, todos para arriba! ¡Esta! ¡Han ido Trolino! ¡Uy, casi! ¡Mira! ¿Donde iba, Che? ¡No me quería trollear! ¡Sí, sí, sí! ¿Os ha gustado? Bueno, sí, está bien. Me ha encantado. Es dos en uno. Montaña, Ruso y Tobogán. ¡Sí! ¡Venid aquí conmigo! A ver, os voy a explicar las normas de este parque acuático, ¿vale? Venga, sí, por favor. Todo el mundo tiene que estar en Game Mode 0. Así, todos. Vale. No van a hacer tanto. Game Mode... ¿Soy el socorrista? Cero. Yo soy el socorrista. Yo. Eres el hackerista. Yo te doy un barco. Vale, hacker, todo listo. ¡Vámonos ya! Todo listo. Venga, poned ahí vuestro barco. Vemos el barco. Y... En vuestras parrillas de salida. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos, Trollino! ¡Vamos, Trollino! ¡Vamos, Trollino! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, que yo soy el socorrista. ¡Hola, hola, esto está muy peligroso! ¿No me salgo? ¡Cuidado, Trollino! ¡Vamos! Pero ojalá que eran las paredes más altas. Es que nos vamos a matar. ¡Vamos a matar a algún niño! ¡Que no os vais a matar! ¡Que no confiáis! ¡Muy peligroso, muy peligroso! ¡No! ¡Gajosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Adie,í bien!